¿Aceptás ser mi esposo para amarme y para cuidarme siempre? Ya acepté. Que el hombre no separe lo que es esta luna, este mar, esta casa en un nido para siempre. ¡Bravo! ¿Quién sos? Ofelia. La hermana. ¿A qué viniste? Nada le gustó a mamá. ¡Ofelia! ¡Ofelita, mi amor! Corazón, no lo puedo creer. Ella tomó falofa, nunca se sabe. Si no los conociera diría que están cambiados. Andrés con Lucía y Juan con Ofelia. Dame un beso. ¿Por qué? Porque cuando entraste en la habitación la noche de la fiesta, los dos supimos lo que iba a pasar. Todo lo que me pasa, me pasa por tu culpa. ¡Andrés! Che, a vos nunca te pasa nada. Ustedes tienen sexo durante la siente y resulta que la única que está de buen humor en esta casa soy yo. Oh! Adiós. Gracias por ver el video.